Bien, hoy os voy a hacer una receta saludable que yo suelo hacerme. He cocido un poco de brócoli, que ahora lo voy a saltear con este ajito que tengo en el aceite. Y después haré una tortilla francesa con un huevo, la trocearé y la mezclaré con el tomate y el queso blanco. Es una ensalada muy saludable y reducida también en sal, con lo cual de vez en cuando yo suelo tomarla. Bien, lo primero que vamos a hacer es saltear los arbolitos, que aunque están cocidos, yo los suelo saltear aquí. Y nada, unos segundos, junto con el ajo. Y después los voy colocando de nuevo en el plato. Como podéis ver es solo vuelta y vuelta. Una vez que le damos vuelta y vuelta en el aceite con el ajito, los volvemos a colocar en el plato. Yo le había dado una cocción de unos 5 minutos, 4 minutos. Este brócoli era congelado y se quedó en su punto. El ajito le va dejando un saborcito muy bueno en ese aceite de oliva. ¿Veis? No queremos que se esfríen mucho para que no piedran sus propiedades. Simplemente le damos vuelta y vuelta que cojan un poco el sabor del aceite y el ajo. Y ya está. Aquí está. Bien, pues ahora los ajitos que han quedado por aquí yo se los incorporo encima del brócoli y vamos a echar un chorrito de aceite más para hacer la tortilla ahí he puesto otra sartén con un poco de aceite y voy a hacer la tortillita a la que le voy a incluir el tomate yo le pongo muy poquita sal dejamos que cuaje como veis la tortilla ya va cuajando y le he puesto los trozos de tomate así, tal cual ya está la tortilla cuajada y directamente la coloco aquí ahora vamos acomodando el plato bien, pues ahí tenemos nuestra ensalada saludable contiene fibra, tiene las vitaminas del tomate la vitamina C, la proteína del queso y del huevo yo le pongo un poquito de sal muy poca y le agrego también un chorrito de aceite de oliva opcional ponerle una gotita de vinagre o limón pero yo lo voy a dejar así y así sería la ensalada de brócoli con tomate, huevo y queso pues hasta la próxima si os ha gustado, dadle al like y a la campanita y nos vemos en la próxima receta gracias amigos